¡Hola! Bienvenidos de nuevo a otro video de CV Linen. Hoy vamos a ensamblar nuestro arco de metal en forma de diamante. ¡Vamos a comenzar! Para empezar, voy a conectar las piezas verticales a las bases. Usando los tornillos cortos más grandes, alineo las aberturas de los tornillos y aseguro la pieza vertical en su lugar. Estoy repitiendo los mismos pasos para la otra base. Ya que las bases están listas, estoy ensamblando un diamante interior más pequeño. ¡Suscríbete al canal! Ahora estoy armando un diamante exterior más grande. Luego estoy fijando las bases a los arcos de diamante usando los tornillos más largos. Primero voy a añadir el arco más grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora estoy agregando el marco anterior más pequeño. Por último, estoy apretando todos los tornillos usando las herramientas proporcional. Una vez completado, su arco en forma de diamante está listo para ser adornado con flores, cortinas o globos y agregar un factor sorprendente a su próximo evento. Muchas gracias por ver este video. No olviden visitar nuestros redes sociales para más inspiración de eventos y suscribirse para ver nuestros últimos videos. De nuevo, muchas gracias y nos vemos en la próxima.